hola muy buenas tardes en cada uno de ustedes en esta hermosa hora es una hora exacta para preparar un delicioso almuerzo en esta hora estamos dándole gracias a dios por un día más de vida que nos ha concedido y también gracias a los suscriptores que nos siguen a través de nuestras nuestro canal recetas chapinas tía abierta e hijas es un gusto poder con ustedes enseñarles nuestra receta aquí está linda y yo estoy detrás de cámaras el día de hoy ella nos va a dar una receta y ella nos va a decir que va a preparar el día de hoy para el almuerzo hola tengan todos una buena tarde hoy vamos a preparar una deliciosa receta solo les voy a enseñar un poquito verdad adelante y si desean preguntarme algo me pueden preguntar y yo lo puedo hacer verdad voy a hacer unos camarones tengo los camarones ya los arreglé y eso qué es no todavía no es que lo que me sobró es la licuadora no lo dejas allá perdón ahorita aquí tengo lo que le preparé al mojo de ajo al mojo de ajo le eché margarina ajos los ajos que uno desee ajos natural ajos natural le eché pimienta y saburín y un poquito de sal pimienta sal saborín y margarina entonces ahorita vas a hacerlo de voy a hacer unos así y voy a hacer unos empanizados vas a hacer mitad de almuerzo de ajo y mitad empanizado verdad porque no todos nos gusta cada quien va entonces para que comamos bien en familia darnos ahí si quieren así servirse el mojo de ajo o empanizado este aquí estamos nosotras ya el sartén ya está saliente ya va a empezar linda a agregar vean son camarones grandes a este le llaman jumbo vean uy solo que está a esto le llaman jumbo porque son los grandes créanme que huelen riquísimos si es por el ajo que huele así si verdad linda vamos a ver que tal nos queda nos va a quedar rico y a ver que tal nuestros cocos mi madre no está salió por ahí por un mandador no va a venir hoy pero ya le apartamos ya le apartamos ajá si no solo porque ella no estábamos a estar sino que ella tuvo una salida verdad teníamos ya esto preparado y la llamaron entonces le alzamos a ella y ya cuando venga mañana le vamos a preparar muy bien ahora huele riquísima si huele bien rico porque el aceite está de buen punto muy bien aquí linda ya hizo lo de al mojo al ajo eso le agregó lo que es ya le explicó verdad el ajo margarina saborín sal y aquí ya tiene lo que va a empanizar vean aquí está lo que es ya esto para ella cubrirlo verdad con este rostizador y este huele riquísimo huele riquísimo y aquí vamos linda ahorita va a salir aquí pues va a empanizar y hasta aquí y después yo ya hice la sopa de arroz pues vean yo ya hice la sopa de arroz le agregué lo que es el chile de pimiento zanahoria y apio y cebolla vean me salió muy suelto el arroz me salió riquísimo este ya lo hice ya lo hemos enfocado verdad lo voy a tapar porque ya está ya está linda después de que como huele ajá huele bien rico no hice muchos aquí solo con este lo más lo voy a hacer empanizado ajá salen ricos es que hace mucho calor y es que no está nublado demasiado nublado acá sí obviamente va a nublar una semana sí, dice esa Santi hola hola Santi hola cielo Santi la otra vez estaban preguntando de este y este es un este es una este es una caminadora es este un de aprender a los niños a caminar a más estarse esto es de Santi hola ¿cómo hace el pollito? no, el pollito ¿cómo hace la melisa? ¿cómo hace la melisa? cielo hola hola ahí está Santiaguito está aburridito porque ella quiere salir bien ahorita saqué los de que me hicieron los oleajes solo son así y ahorita estoy haciendo los empanizados los empanizados ya saco eso ahorita ya va con eso puedes enfocarlos vean y esto sí ya tiene el color sí, eso sí cambia cambia el color y así es como nosotros estamos preparando ya el almuerzo ahí están huelen riquísimos y la verdad que sí huele riquísimo sí Fernandita sacó la de Santiago allá en el andador y nosotros preparando el almuerzo sí pues yo estoy también picando y apelando lo que es el rábano y preparando la ensalada a ver para acompañarlo ¿verdad? entonces si gusto pueden grabarle esperando de que ustedes nos puedan apoyar ¿verdad? ajá y todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con todo nuestro corazón ajá y esperando de que les guste este platillo que estamos haciendo el día de hoy el día de hoy sí eso estamos realizando al igual ya fuimos a hacer masa aquí está nuestra masa vean está bien blanquita nuestra masa también vamos a echar tortillitas calientes mami dijo algo de que sea pobremente pero somos comidos sí sí ahí está nuestra masa fuimos con motor y ya vamos a ver ¿verdad? que nos hace falta aunque sean frijolitos pero lo tenemos lo tenemos gracias a Dios sí es cierto yo me decía que mami que era aquí con nosotros pero lastimosamente no estuvo pero aquí le estoy guardando camarones los tengo guardados sí están guardados para cuando ya venga mañana se los vamos a preparar muy bien entonces nosotros le vamos a enseñar la segunda parte cuando ya tengamos todo preparado y le vamos a enseñar lo que es el platillo ¿verdad? esperando que a ustedes les guste lo que estamos realizando en esta hermosa tarde está la ensalada que yo ya preparé vean ahorita voy a preparar ahorita Linda va a preparar el platillo yo le rayé zanahoria cebolla tiene rábano abajo lechuga hasta abajo también ahí ya está como pueden ver ahorita vamos a ir a ver a Linda cómo está preparando el platillo voy a preparar un platillo a ver qué tal lo preparo como ven aquí están los camarones linda ya está preparando el platillo el arroz lo hizo bien rico le vamos a echar poquito ahorita Linda está ya agregándole el arroz ya está agregándole el arroz ya terminamos de preparar el almuerzo ahorita le van a agregar un poco de ensalada ya ahorita falta la ensalada mis manos están totalmente lindas si si ahí está muy bien este es el platillo que preparamos el día de hoy si vean este es el platillo que hicimos aquí en casa falta el limoncito verdad para ir vamos a a bien este es el así muy bien este es el platillo que preparamos el día de hoy esperando que les guste y que tengan alguna bonita tarde y espero que nos den un like y de la campanita para obtener este este apoyo cuídense si que Dios me los bendiga y eso fue lo que nosotros preparamos el día de hoy que Dios los guarde los proteja de todo peligro bendiciones y abrazos a la distancia que Dios los guardeo